¿Qué es el secretario ejecutivo de la Secretaría de Competitividad y Logística de la Presidencia de la República de Panamá? La razón por la que vine aquí era para conocer nuevas experiencias y proyectos en el área de la competitividad. A veces las altas autoridades tenemos que salir de nuestras oficinas, aunque nos cueste, porque hay que salir de la caja donde uno está metido y ver qué otros están haciendo con proyectos. A veces uno se pasa horas pensando cómo mejorar ideas y estrategias de su país y otros lo hicieron ya. Eso es lo que tienes que ver sus experiencias y sus errores para empezar a aplicarlos. A veces es uno el que puede ayudar a los demás. Sacar una semana, que es difícil, para ver experiencias de otros países, aprender o mostrar las experiencias, es una oportunidad. Me costó venir, pero valió la pena. Valió la pena porque aunque uno deje muchas cosas de trabajo y de familia afuera, valió la pena. Es una oportunidad para conocer qué están haciendo en competitividad en otros lugares. Es lo que más te ha gustado. Uy, tendría que hacer la lista larga. Pero mira, contactos. Hay mucha gente en la región latinoamericana y Estados Unidos y Canadá que tienen ideas muy buenas en las cuales yo estoy trabajando y que ya hemos quedado para trabajar conjuntamente. Hay proyectos que tengo en marcha que salieron gracias a contactos que hice en la última ocasión que estuve. Hay ideas que otros países me pidieron. Pero, por ejemplo, en negocios de pequeña y mediana empresa, que me lo pidió la ministra de la pequeña y mediana empresa de Panamá, que a veces la podía ayudar en los proyectos. Resulta que hay países a través de la Organización de Estados Americanos que ya están en marcha y es precisamente lo que yo estaba buscando. Hay proyectos de emprendedurismo y emprendimiento que hay en países como Colombia y Estados Unidos que lo tienen en marcha. Hay proyectos de innovación en Canadá que es lo que yo estaba buscando. Vamos a construir en Panamá dos centros de tecnología para las profesiones medias, que es lo que necesitamos entre la secundaria y la universidad. Una logística, turismo, gastronomía, servicios y otra una agricultura y ganadería. Y resulta que precisamente en este viaje, en la Universidad de Arizona, precisamente es lo que yo estaba buscando. Los arquitectos, los ingenieros, los programas, los sílabos para lo que yo estoy haciendo por el intercambio. ¿Hay alguna lección aprendida? Bueno, la primera lección aprendida es que hay que saber salir, despejar la mente de la oficina de uno para relacionarse con otros. ¡Gracias!